... De hoy han pasado peritos y algunos integrantes de la policía que estuvieron trabajando en el operativo luego de que Fernando Baez fuera asesinado. Uno de ellos fue el jefe de la comisaría 1 de Villa Gesell, Jorge Starbarakis, quien logró identificar en los videos que se le mostró a casi la totalidad de los rugbyers, los identificó con nombre y apellido y los situó en el lugar del hecho. Otro de los que prestó declaración fue Mariano Orlando Vivas, un policía que actuó en la causa. Él contó, aseguró que Máximo Thompson, el joven más comprometido, manifestó que la zapatilla ensangrentada que se incautó en su poder pertenecía a Pablo Ventura. Pablo Ventura es el joven que fue inculpado por estos rugbyers, un joven que ni siquiera estaba en Villa Gesell y que fue inculpado como el autor del hecho. Es más, fue detenido. Pablo Ventura estuvo cuatro días detenido sin tener absolutamente nada que ver con el hecho. Y este policía que declaró hoy, Mariano Vivas, contó que fue Máximo Thompson el que acusó falsamente a Pablo Ventura. Dijo que la zapatilla ensangrentada incautada en el allanamiento y que luego se comprobó que le correspondía a él, a Thompson, este joven dijo que era de Pablo Ventura. El fiscal, Juan Manuel Dávila, le preguntó al policía si mientras realizaban el allanamiento se involucró a alguna persona ajena a las que estaban en el lugar y el policía dijo que sí, que uno de ellos manifestó que Pablo Ventura había sido el autor del hecho. Y cuando le preguntó quién había dicho eso, respondió de manera categórica, fue Máximo Thompson. Este dato no estaba en el expediente, fue un dato sumamente relevante porque por primera vez se conoce quién fue el que acusó falsamente a Pablo Ventura de haber cometido este hecho. Por otra parte, otro de los testigos detalló cómo identificaron a los agresores hasta llegar al momento del allanamiento. Dio detalles de cómo fue el allanamiento y cómo fue la detención de estos jóvenes. Contó que cuando llegaron al lugar donde estaban durmiendo estos ragbears, luego de haber asesinado a Fernando Baez Sosa, estaban muy agresivos y que ante esta situación se les impartió la voz de alto y se los obligó a tirarse al piso. Otra de las testigos fue la dueña del lugar que alquilaron estos jóvenes. Dijo que fue un antes y un después para ellos este caso, que la gente rechaza todo este tipo de cosas. Es algo que golpeó mucho a todos y esas cosas influyen en la energía del lugar. Son algunos de los datos que se conocen de la ronda de testigos que han pasado y que están pasando porque en estos momentos se llamó un cuarto intermedio y está hablando, tengo entendido, el abogado de la familia de Fernando Baez Sosa, Fernando Burlando. Si tenemos esa palabra vamos a compartir porque está hablando en estos momentos en vivo y en directo. Lo escuchamos. Y vienen hasta aportarnos información que no teníamos en cuenta y es de muchísimo valor. La revelación del policía que dice... La revelación del policía y la revelación también de Andrea Arrano, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escucharla, donde es increíble la calidad del testigo que nos trae información de cosas como, por ejemplo, que se habían separado Thompson del resto del grupo y el grupo de atrás hablaba de cómo le habían roto la cara a Fernando. Entonces Thompson, que ya lo teníamos como uno de los que había agredido a Fernando y que también le había lesionado gravemente su rostro, pero los de atrás también ya tenemos probado que lo hicieron. A ver, como si hubiesen ganado algo. Se notaba como que festejaban. Sí, sí, un festejo increíble, increíble. Y ahí ya estaban realmente al tanto del fallecimiento de Fernando. O sea, es muy loco esto, que se abracen, que se arenguen. Y por otro lado, la actitud de Thompson, que estaba directamente lo describe como sacado. Algunos cargados con el puño cerrado, con el rostro de furia. ¿Te agrava más eso la situación de la descripción tan pormenorizada? En realidad es brutal la descripción. Es brutal. Yo creo que el móvil tiene que ver con esto, con el ganar, no tengo duda. El ganar, el llevarse el trofeo, que también lo repitió ayer Tatiana. El ganar, el ganar. Tal vez la locura de ellos pasaba por ahí y la violencia crecía precisamente por tratar de ganar un trofeo. Que en este caso, sin duda, el trofeo era la vida, la vida de Fernando. Doctor, el abogado defensor insiste sobre las actas. ¿Eso cree que es la estrategia de él? Bueno, el doctor Tomé está haciendo su trabajo y a veces cuando te toca tomar una causa de estas características, yo realmente veo un trabajo muy complicado, muy complicado. ¿Estás quedando menos recursos? Con muy pocos flancos para ingresar, para poder defender. Es muy difícil, es muy difícil, porque la prueba es, reitero, me parece que ustedes mismos lo han percibido, es contundente, ¿no? Es contundente. ¿Puede haber un cambio de abogados? Además, el doctor habla de determinada prueba, se preocupa por las actas. Y nosotros podemos probar todo este hecho con otros elementos probatorios. O sea, tengan idea de la cantidad de pruebas que hay, que todo lo que Tomé pueda argumentar, como nulo o etcétera, etcétera. Yo lo puedo probar, o sea, el equipo lo puede probar con otros elementos probatorios. Entonces, no se preocupe nadie. ¿Podría dejar la defensa, Tomé, y qué hace? Bien. Ahora recorremos el... Muy bien, allí escuchábamos a Fernando Burlando, el abogado de la familia de Báez Sosa, comentándonos sobre las últimas novedades en este cuarto intermedio. Acaba de pasar a un cuarto intermedio la quinta jornada de juicio por el crimen de este joven que ha conmocionado a todos, sin duda, así que tiene en el banquillo a ocho jugadores de rugby acusados de haber asesinado a golpes a Fernando Báez Sosa.